Nos caracteriza por eso, donde quiera que estamos, donde quiera que pasamos, tratar de dar lo mejor decirle a uno de ustedes, como dije anteriormente, es nuestro trabajo, es lo que nos gusta, a todos ustedes, tanto ustedes como a nosotros, solo desearles en este transcurso que vamos a estar por acá, que todos se sientan unidos lo más cómodos posible, trataremos las medidas positivas de cuando vayamos avanzando, ir mejorando, porque hay una realidad que la necesitamos, es tratar de que ustedes descanse, que tengan un buen confort, para poder desarrollarnos bien, que hay un entrenamiento con calidad, es lo que les puedo decir, siempre con la verdad por delante, cada vez que nos paremos aquí, nosotros siempre les vamos a decir lo que hay, lo que necesitamos, lo que tenemos, sobre todo lo que tenemos, en las situaciones actuales que estamos viviendo, y si ustedes están aquí hoy, es porque les gusta el deporte, les gusta el deporte, pero todavía es un sacrificio, hacer lo que nos toca, es lo único que nos va a pedir, hacer cada día el entrenamiento lo que nos toca, todos los demás, todos los demás secundarios, pero si estamos aquí, si empezamos el día de hoy, es para regresar un buen entrenamiento, cuando salgan ahí a ese terreno, a sentir, a ese público, que posiblemente este año ya, entre aquí a la grava, y vengan a verlo todos los días, ustedes van a ser los protagonistas de llenar esta grava, de un extremo a otro, como por fraccionar y soltitud el terreno, lo importante es no, si se gana o se pierde, siempre salimos con objetivos de ganar, si no es ahí a darlo todos los días el terreno, y cuando hayan la gente aquí, que estén ahí arriba, cuando se vayan de la derecha a la finanza de luna, se vayan convencidos, de que lo dieron todo, para obtener una victoria, ok, es lo que les puedo transmitir, lo que les puedo decir, una hora, vuelvo y repito, estamos muy satisfechos, muy acudiosos, de tenerlos aquí a todos, prácticamente están todos ya, eso nos alegra mucho, quiere decir que es un buen comienzo, nosotros estamos, con su parte, desarrollarse, entrenar, esforzarse, que al final vendrá un resultado, que todos nos vamos a dar al final, es verdad, pero por lo menos, del simple hecho de estar aquí, y dar la oportunidad, de estar en la preselección del equipo de héroe, eso vale mucho, creo que este es el momento, este es el momento, iniciar, tener un compensatorio, de todas formas, después vamos a tener otros aspectos técnicos, que queremos decir, lo vamos a hacer por azar, cada uno de ustedes, los entrenadores, ustedes, ok, yo, creo que ahora, yo, 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 Gracias.